Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero que estés súper súper bien ya les debía este vídeo desde hace varios días he hecho unas compritas en Bath & Body Works en Ulta que les quería mostrar y en realidad estas son mis últimas compras del 2019 porque sé que este vídeo las voy a estar subiendo en el 2020 así que feliz año, espero que las pasas súper bien y que este sea tu año así que vamos a empezar con este vídeo simplemente quería sentarme a conversarles y a decirles por qué había comprado a ustedes, yo sé que les encantan estas compras de Bath & Body Works así que vamos a empezar ok, entonces estas son mis dos bolsas de Bath & Body Works esta está más pesada que la otra pero les voy a enseñar más o menos las cosas que he comprado en serio, nunca había gastado tanto dinero en esta tienda esta es la primera vez que he gastado más de lo que pensaba gastar así que aquí está mi recibo este es mi recibo y simplemente las voy a estar diciendo porque he escogido esta línea la razón por qué he comprado tantos productos y cuánto me costó cada uno como para que ustedes tengan un poco de referencia y piensen cuánto van a gastar cuando vayan a esta tienda así que vamos a empezar de menos para más este de aquí es para hombres esta es la línea de hombres y se llama Ocean esta es la primera vez que he agarrado productos de esta línea para hombres el olor me gustó bastante y obviamente este es para un regalo, no lo voy a usar así que me animé a comprar este de Ocean este es el 2 en 1 Hair & Body Wash supuestamente esto, la persona que lo use el hombre, la persona que le use este olor lo puede usar para lavarse el cabello y el cuerpo así que vamos a ver si funciona y este de aquí simplemente es la crema complementaria huele riquísimo, no huele tan fuerte y eso es lo que me gustó siempre que huele lo necesariamente y huele rico, como que masculino yo lo diría les voy a dejar abajo lo que dice que huele acá pero en realidad no sé mucho cómo pronunciar esta palabra pero el otro dice Blue Cypress y es Coastal Air huele riquísimo, huele como dice Ocean huele como playa, océano huele rico, en serio, así que se los recomiendo y estos dos me costaron cada uno 5.50 estaba en oferta como que todas las cosas de hombre 5.50 o algo así buenazo, se los recomiendo vamos a seguir y lo otro que tengo son jabones había una oferta que comprabas 4 jabones y te costaba todo 12 dólares así que aquí están los 4 jabones que he comprado ustedes saben que yo solamente uso jabones de Bath & Body Works para manos porque me encanta y puedo como que sincronizar la tipo de línea con lo que uso con el cuerpo con la crema y lo puedo comprar también para manos así que lo primero que les voy a mostrar es esta línea que se llama White Barn todos los jabones que he comprado es de esta línea siento que tienen aromas bien ricos y de todo, bien diversos en serio, como que de todo puedes encontrar así que el que más me gustó fue este que se llama Fresh Sparkling Snow se los voy a dejar acá para que puedan verlo y buscarlo este de aquí me encanta demasiado huele a... les puedo decir que huele en combinación como flores y como algo dulce no es tan dulce pero creo que este es mi tope de dulce les voy a dejar abajo lo que huele pero acá no dice mucho este originalmente cuesta 7.50 pero yo lo compré a... compras 4 y te sale a 12 dólares en total así que este es lo que compré y como me encantó tanto compré el backup porque me encanta demasiado se los recomiendo este olor y por último tengo estos dos este de aquí es el de Champagne Toast y este es el que huele simplemente como champán dice y huele como a berries y como a tangerine que es como a mandarina esto me encanta demasiado huele súper súper rico se los recomiendo que vayan y lo prueben y este de aquí es el Rose Water and Ivy que también me encanta y ya van a ver que he comprado bastante esta línea porque me encanta esto ya lo he comprado anteriormente en otros hauls espero que se acuerden pero esta línea de acá me encanta demasiado se los recomiendo también y esto simplemente huele a pétalos de rosa buenazo ok, ahora vamos a seguir con los jabones y con las cremas que eso es lo que tengo más como les digo esta marca o esta línea de jabones me encanta así que yo siempre compro un jabón de una línea y dos cremas lo que más se me va a mí es las cremas porque lo uso constantemente después de bañarme y a cada rato en los brazos cosas así en las noches en los pies cosas así y a cambio el jabón simplemente lo uso para bañarme y me dura más porque yo soy la única persona que lo uso así que esta es de la línea Rose Water and Ivy como les digo esta línea me encanta demasiado el olor huele riquísimo huele completamente a pétalos de rosa huele riquísimo riquísimo y este de aquí es el Shee Plus Vitamin E Shower Gel buenazo se los recomiendo bastante este en full price me cuesta $12.50 pero me costó half price que vendría a ser como $6.25 luego vienen las dos cremas que he comprado me encanta bastante como les digo este olor y este de aquí es el 24 Hours Moisturized Ultra Shee Body Cream buenazo este en full price cuesta $13.50 y si no me equivoco este de aquí de $13.50 me sale a $6.75 la siguiente línea que he comprado es esta de Raspberry and Pink Lily me encanta bastante el packaging se ve bien 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 bonito y como pueden ver esto solo huele a flores este de aquí es el Shower Gel que cuesta lo mismo $3.50 este de aquí me salió $6.75 porque estaba todo $50 off y simplemente este huele a Lily huele a Raspberry huele bien rico así que se los recomiendo también este el paquete la envoltura o sea todo lo de fuera se ve hermoso hermoso y este de aquí también es el 24 Hours Moisturizer Ultra Shee Body Cream como siempre compro dos otra línea que he comprado es esta que se llama Lavender and Cotton Flower este de aquí me encanta demasiado siempre se han dado cuenta que me gusta bastante lo de las flores y todo esto esto huele riquísimo riquísimo y este de aquí es el Shower Gel se ve súper bonito también y este de aquí es de $12.50 que me costó $6.25 y luego he comprado las dos cremas para el cuerpo esta es la también Body Cream y este estaba $3.50 $13.50 los dos pero me salió a $50 o $6.75 o algo así está buenazo por último yo siempre trato de escoger tres diferentes tipos de líneas para que lo pueda usar todo el año y en una de las mejores líneas siempre escojo el Body Lotion este de aquí me encanta demasiado porque lo puedo llevar en la cartera o lo puedo llevar al trabajo y simplemente continúo usando esa misma línea y por último tengo estos dos últimos productos este es el Wild Lime and Gardenia este de acá me gusta demasiado y simplemente fue un regalo huele riquísimo riquísimo huele como ya se han dado cuenta que me encantan bastante las flores la gardenia es mi flor favorita esto huele riquísimo riquísimo así que también les recomiendo esto huele un poco más cítrico combinado con flowers como con flores se los recomiendo que vayan y prueben esta línea y por último como tenía algunos cupones me salió para comprar esta vela que es el Single Wick Candle este también es de la línea White Barn y este es el Eucalyptus Mint and Rain se los recomiendo no huele tan fuerte yo detesto las velas que huelen recontra fuerte o recontra dulce no me gustan me gustan más las cosas que huelen como limpio como simple y esta huele bien riquísimo no huele tan fuerte el Eucalyptus y se los recomiendo o sea si no quieren o si no tienen tanto espacio como para comprarse la vela grandaza siento que esta les va a ir mucho mejor y yo soy de las personas que siempre cambio el olor constantemente así que comprarme la vela grandaza no me va a servir porque nunca la voy a terminar de cambiar y siempre voy a estar como que rotando todas las velas así que esta de aquí siento que me va mucho mejor y si no me equivoco este usé un cupón y este de aquí me fue gratis así que les recomiendo que vayan y simplemente pidan un cupón o cuando compren pidan si tienen cupones o algo así para que los puedan usar en las próximas compras por último fui a Ulta tenía como que varias gift cards de Ulta para poder usarlos así que lo usé en esta compra lo primero que compré fue esta marca Gucci Bamboo este perfume me encanta demasiado ya no lo tenía ya se me había acabado este de aquí huele riquísimo pero aún todavía estoy como que en la duda si es que lo debería tener o simplemente cambiarlo por otro hay otro que huele como un poco más a flores así que estoy inclinándome más por el otro que huele a flores pero ya les digo si lo cambio este de acá es el como que el más chiquito este es el de 30 mililitros a mi me encanta comprar los más chiquitos porque como les digo siempre suelo cambiar de aroma o de perfume todo el tiempo porque no me gusta tener uno nada más así que esto me funciona más y me sale más a cuenta tener algo chiquito que comprarme el grandazo otro producto que compré fue este de Smashbox que se llama The Cali Contour he escuchado muchas cosas buenas de esta paleta y simplemente quería una paleta simple que tenga todo y no estar usando diferentes productos para maquillarme este de aquí viene como para Shape Bronze and Glow este de aquí lo he usado recién hoy día en este maquillaje y siento que me ha ido bien así es como se ve por arriba y así es como está si quieren obviamente les puedo hacer un alístate conmigo o un review de este producto así déjame saberlo en los comentarios si es que quisieras que haga un review de esto esto ya salió hace como un año pero siento que no he visto algo similar a esto algo más barato o simplemente algo que se asemeje a esto y por último compré esta crema de acá que ya estoy como que el segundo día usándolo este es de la marca Dermalogical lo puedes encontrar en Ulta este de aquí se llama Calm Water Gel este producto lo vi en uno de los videos de una de mis youtubers favoritas les voy a dejar el nombre de aquí para que lo puedan y ver cuando ella habla de este producto ella tiene el mismo tipo de piel ella creo que es un poco más grasosa pero este producto me encanta porque siento que es más hidratante sobre todo para invierno donde mi piel se pone un poco más seca en la parte de acá que normalmente lo hace en el resto del año así que por eso es que me decidí comprar esta crema ahora este tubito cuesta casi 50 dólares bueno chicas espero que les haya gustado bastante este video espero que les vaya súper bien en este nuevo año y simplemente que me dejen en los comentarios qué cosa les gustó o qué cosas quisieran ver en mi canal de a partir de ahora así que espero que les vaya súper súper bien y nos vemos en el próximo video bye